Están viniendo mucha camiseta de manga corta y mucha sudadera de esta finita, que no son afelpadas ni nada de ahora. Mirad, con la palabra LOG y varios estampados. Esta es en gris clarito y como ha venido el baggy gris clarito, pues me lo he puesto igual, que me gusta. Ya sabéis que combinaciones fuertes va así. Me saco la sudadera para que veáis. Esta sería hasta la talla 42-44. Debajo no está estas súper anchas, se queda así pegadita, para que os hagáis una idea. Y aquí le veis la forma entera y está en este color, en beige, en blanco, que se puede combinar muy bien con el baggy blanco, por ejemplo. Con el baggy gris, también han venido los pantalones city, vaqueros, con campana, sin campana. Una cosa es el beige y otro el camel. Os lo dejo aquí cerquita para que veáis la diferencia, porque a veces así se distingue mejor. Que a veces en la foto hay mucha luz y no se acaba de apreciar. Y lo llevo con las tapas, las grises. Pues nada, os lo dejo puesto en la web también. Un besito.